No lo pueden sabotear. Acá aceptamos las opiniones de los chavistas, de los opositores, digamos, del mundo democrático, de los opositores de la Alianza y de los independientes. En este programa todos opinan. Los que insultan se van y los que pretenden bloquear serán omitidos igualmente. No se les da y evidentemente no son bots. Algunos dirán no son bots, pero son troll, tronzol, individuos que les pagan para hacer estas cosas. Así que en todo caso les pido por favor que den sus opiniones y listo. Y se las vamos a leer con muchísimo gusto. El CNR rechaza la detención del periodista Carlos Julio Rojas. Creemos en su inocencia. Esto lo dijo el Colegio Nacional de Periodistas. Recordemos que Carlos Julio, o recuerdo, o les informo, es miembro de la Junta Directiva del Colegio Nacional de Periodistas, que es una junta directiva nacional. En los estados lo que hay son seccionales. La junta directiva es nacional y tiene sede en Caracas. Frank Monroy alertó que recibió una citación de las autoridades por comentario en las redes sociales. Frank Monroy es un especialista en comunicaciones. Es un periodista que se dedica al negocio, digamos, a entender el tema de las comunicaciones, pero parece que está muy bien vinculado a la gerencia del banco Banca Amiga. Lo último que yo le leí a Frank Monroy decir es que Banca Amiga seguía trabajando, que su gerencia, sus trabajadores, sus cajeros, sus vigilantes, todos estaban trabajando y que ellos querían seguir trabajando. Eso fue lo que yo leí a Monroy, palabras más, palabras menos. Ahora fue citado por la Fiscalía del Ministerio Público. No sé si fue citado con carácter de testigo o con carácter de imputado. No tengo la información sobre cuál es la calificación de la citación que se le realizó a el periodista Frank Monroy. Monroy, él dijo en su cuenta Twitter ayer, el último Twitter, espero que no me tengan que llevar sopa de pollo, creo que va a ser mi último día libre, dijo Monroy, o sea, iba a asistir a la citación. Red, según la agencia...